Claro que sigo es de toro al estilo ruño de Sinaloa, suena y dice Gracias a Dios por esta tora que me ha dado, gracias a eso me apoyo, soy respetado Pues de toro son los huevos que me cargo, y es de huevos también mi rifle terciado Yo soy fe y de hueso colorado, yo no soy un traicionero, mi palabra está primero No como otros que la cuelgan y te ponen por dinero, van directo al matadero Enfrentamientos con gobiernos y contrarios, son varias broncas las que ya me han achacado ¿Por qué no investigan a los diputados, presidentes, gobernadores de estado? Y ellos son los que nos tienen fregados Delincuentes con licencia, yo no les digo paciencia Aquí se topa con piedra y mi negocio lo respeta Sigo firme en la gerencia Manden camiones de guacho, marinos con aparato Manden gente de la DEA, pa' que vean que no les raco Traigo huevos para rato, y al que brinque yo los trajo El valor se trae de herencia Quiero morirme peleando Quiero romarme pero yo no le doy Tengo motivos para seguir avanzando Hay proyectos, mucha fuente de trabajo Mi familia para mí es lo más zarado Soy de acción Y a mucho lo he comprobado Caravanas de respaldo Armas cortas, rifles largos Seguimos en la pelea Seguimos en la pelea, nunca me verán calmado Ando de arriba pa' abajo Con el respeto y lujo que los he ganado Es como todo, no niego, le he batallado Corro el riesgo de terminar encerrado Por lo pronto soy un hombre afortunado Y es de leer Y es de leer Enfrotar lo que he ganado Con el sudor de la frente Y el apoyo de mi gente Seguido nos enfiestamos Cuando no hay ningún pendiente Tiro el estrés de repente No me estoy echando flores Soy de aquí, estoy con grandeza Las cartas sobre la mesa Cuiden muy bien la cabeza Si quieren saber mi nombre Soy mencionado en la prensa Y si descifran mi esclave Pues antes de hablar se piensa Esto que llaman por nombre Cosán, ya no hay piedras El estilo de Reño Sinaloa Suena y dice Hola bien mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que no es mi persona Y sigo siendo el acero Muchos no voltean a verme Porque no traigo que darle Que si queda una llamada De vez de saludarle Voy a hacer corte de caga Hasta con mi propia sangre El dinero no hace logre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujos Aquel que la ha sido estero Pero sigo siendo el mismo De mi escuelas del cerro No quiero que se me arrime Los que en la mala se fueron Para no hacerle son desay Que vayan a sentir feo Mejor orden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acaba hasta el miedo Y lástima tengo nada Ya bailé con la mantea Y baile toda la tanda El costar lleno de piedras Me dejó dor hasta el alma Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Sin tanto ver de infancia Me dejó muchos sentimientos El costar lleno de piedras Fue micro por un hermoso tiempo Esto que se llama el Chapo Barrial Completamente en vivo Estilo Oroño Si no la suena Y dice Se arrancaron los caballos Allá en el nace de Pedro Un hombre estaba apostando Varias papas de dinero Del papel americano Decía lo pierdo o lo gano Contra amigo nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para el sol de los volados Era bien justo en la cancha Apostador legendario Pa' que ni ven en la lancha A todos daba revancha Para manarse los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo el Chapo Barrial Varios lo reconocían En la mesa del billar Siempre tenía una silla Silla para al confiar Un día frente a su familia Le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Adentro de un restaurante Era un hombre responsable Con tantas razones Recordando su amistad Crece en una tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le desean El cual es el reproductor No se hace La vida No se hace No se hace No se hace No se hace Te vas a ver Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deja entender Que la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele Lo que tú haces sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Quiero llorar Quiero llorar Y más que ahora Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que tú vas a sufrir Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Más que ahora Más que ahora Yo no quisiera Hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Y ahora recojo Mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera Y aquí se termina Y aquí se termina No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues eres obra que tu alma duena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas te ven, que ahora quieres volver Y aquí se termina, y aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida, porque te quiero, te doy la libertad de que vuelves de vos De tu felicidad Música Para poder llegar a este mundo Pero un vientre fue mi formación Fue mi madre que me dio Cuerpo y alma pa' vivir Y a mi padre se entregó Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si hay tristeza llorarás De alegría sonreirás Y el amor por ustedes A llegar a la ruina muy pronto se irá Música Los hombres son más delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos al mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta además Tu tierra o cemento Tu tumba será Música Se dan los consejos Son Soy el rodizo de mi apa y mi tata Desde niño a mi me aconsejaba Yo soy el hombre de placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más dulces, más rindos Te pierde un palad Música Al cumplir año yo me frustrejo Porque no sé si llegaré a viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo alguien en que confiar Mi madre ya nunca me defraudará Música Esto que se llama cicatrices De lo romántico entró en el repertorio Eso Música 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 Lléjate de mi Porque no te convengo Un puerto bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus oídos tiernos Que en verdad no lo merezco Música Aléjate de mi Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que te arrepientas Lo digo por tu bien Pero es que este corazón Que el amor no se deja Música Y después no me vengas Con que yo te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Música Música Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Con amor puede darte Lo que a mi tú me pides Por favor no me beso Y el de que soy malo Solo de los cicatrices Y después no me vengas Con que yo te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste En verdad tienes suerte Y yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Música Música Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mi tú me pides Por favor no me beso Y el de que soy malo Solo de los cicatrices Música 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 Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar de si Música 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 Yo vengo desde abajo, y voy paso a pasito, tropezado no lo niego, pero me levanto y sigo, batallando, batallando, pero no voy a derragar, si ya estoy entrado, esto voy a terminar. La progresa es muy dura, y ya pasé por eso, tuve que chingarle pa' poder ganar un peso, traco de lo que hago, hacerlo muy bien hecho, no me gustan los errores, me identifico por eso. Tanto tienes, tanto vales, es lo que dice la gente, estoy muy equivocado, creo que eso es de corriente, es lo que a mi me hizo grande, ha sido la humildad, los consejos de mis padres, me hicieron nombre de verdad. Ya con esta me despido, seguiré trabajando, aunque esté bien la familia, tengo que llevar el taco, es muy duro el trabajo, pero no me voy a derragar, lo que digo en estos versos, en nada más que la verdad. Mujer, mujer, tu odore me encanta a mi y al corazón, tú me has robado, tú me has robado, la paz y el alma, y entrégame tu amor, ya no me hagas suspirar, mira en que te amo, y te adoro sin cesar, tú me has robado, la paz y el corazón, tú me has robado, tú me has robado, la paz y el corazón, tú me has robado, la paz y el corazón, tú me has robado, la paz y el corazón, ya no me hagas suspirar, mira en que te amo, y te adoro sin cesar. Tú ya has robado La inquietud del alma Tú ya has robado La paz y el corazón Entrégame todo Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar La paz y el corazón Cuando el niño Se lo tenía nada Ahora la vida Se ha portado diferente Me ha dado cosas Que jamás puse a tenerlas Soy hombre serio Una persona influyente Le di a mi madre Un porvenir Y un buen presente Dejé muy claro Que soy un hombre decente Ella me dio algo Que jamás podré pagarle Me dio la vida Y esa no la compra nadie Nací con hambre De algún día Superarme Al boletirazo Ya tienes que pegarle Poco a poquito Fui escalando En esta vida Nadie ha podido ser amigo De la ruina Tengo negocios Que con ellos Me mantengo Pa' qué creerme Si yo sé De dónde vengo La sencillez Es la que me ha dado El respeto De la bella De esa la traigo De abuelengo Yo soy nativo De un ranchito En la sierra Entre barrancos Entre brechas Y entre piedras Ahí me enseñé A dar mis primeros pasos Mientras mi madre Me tomaba de la mano Las injusticias De la vida He superado Porque en el trabajo Yo jamás no le he rejado Aquí seguimos Trabajando Día por día Para que no le falte Nada a la familia A una persona Le agradezco Su confianza Por sus consejos Y también Sus enseñanzas A ese hombre Le tengo mucho respeto Nunca se olvide De lo mucho Que lo quiero Mando un abrazo Para toda la manada Tengo el carácter Para hacer lo que me plazca Nunca se olvide Cuando hay vida Y esperanza Que un hombre Vale lo que vale Su palabra Se te olvidó Todo el cariño Que conmigo Compartía Se te olvidaron Se te olvidaron Las canciones Y los días Sin mencionar Las noches Que es el amor Se te borraron Toda la foto Los mensajes De tu celular Se te borraron Las caricias Eso sí Nunca podrás Pero hay algo Chiquitito Que no podrás Olvidar Que fue el primero Corazón En darte un beso Y el primer beso Sé que nunca Volverás Si lo niegas Corazón Te lo devuelvo Pa' que te acuerdes De todo Y todo lo demás Sé que me extrañas Eso Y muy seguro De eso Pa' que me acuerdes Nunca fueras A encontrar Lo que se ha Como el primero Música 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 Lo raro Son a poco Los mensajes De tu celular Se te borraron Las caricias Eso sí Nunca podrás Pero hay algo Chiquitita Que no podrás Olvidar Que fue el primero Corazón En darte un beso Y el primer beso Es el que nunca Volverás Y si lo niegas Corazón Te lo devuelvo Corazón Y aunque te acuerdes De eso De eso De eso Lo demás De que me extrañas Eso Y muy seguro De eso Y aunque no quiera Nunca podrás Encontrar Al que sea Como el primero Música 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 Gracias por ver el video.